12.268 hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera del Estado recibieron 2.000 pesos en efectivo durante abril y mayo como parte de los apoyos del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos por la pandemia del coronavirus, informó el Secretario de Pesca y Acuaculturas Sustentables de Yucatán, Rafael Convaluciér Medina. Este apoyo consistió en 2.000 pesos en efectivo para el mes de abril y 2.000 pesos en efectivo para el mes de mayo. Se los fuimos a entregar a su domicilio gracias a ese censo que se hizo teníamos los domicilios de nuestros pescadores que aunque trabajen en alguno de los 15 puertos costeros que tenemos, viven en 55 diferentes municipios del Estado. El funcionario señaló que para este programa, denominado Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero, se destina una inversión de 50 millones de pesos. Nos autorizaban para pagar el mes de abril y el mes de mayo y acabamos de terminar, entregamos durante una semana de abril y durante una semana de mayo, terminamos el martes de entregar el mes de mayo a los 12.268 pescadores. Fueron 50 millones de pesos, 25 y 25, que era el presupuesto para 12.500, no llegamos a los 12.500, nos quedamos en 12.268. Ahí hay un remanente que se reembolsó a Tesorería. Convaluciér Medina agregó que ante la apertura gradual de restaurantes y hoteles en otros estados, el sector pesquero empezará a reactivarse en las próximas semanas. Hoy por hoy ya empiezan a abrir, ya empiezan a haber anuncios de que Cancún debe de empezar a abrirlas a mediados de este mes, hablarán del 8 de junio, y ya hay algunas solicitudes de producto para la Florida, poco a poco va a ir abriendo, entonces esperemos no tener la necesidad de tener que dar otro apoyo. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.